A esta hora de la mañana, a la Magíster Fernanda Tusa Jumbo, nuestra invitada de hoy. La Unidad Académica de Ciencias Sociales se encuentra haciendo un evento muy importante, logrando que más personas se inscriban a un concurso denominado Cuenta Cuentos. ¿Qué es lo que ha motivado a la Academia, a la Unidad Académica de Ciencias Sociales a dar inicio a este importante proceso donde vamos a dar la oportunidad para que el arte, la cultura, aquellas personas especializadas en letras, soñadoras, puedan plasmar en este concurso, mi querida Magíster. Un gusto tenerla con nosotros. Buenos días. Buenos días, Yane. Un gusto poder estar aquí compartiendo con la ciudadanía el concurso que estamos organizando desde la Unidad Académica de Ciencias Sociales. Esta es una convocatoria abierta para todos los estudiantes universitarios de pregrado de nuestra provincia de Loro, que se estimulen hacia el fomento de la lectura, de la lectoescritura. Y el tema base es personajes ilustres de la provincia de Loro, que ellos creen cuentos a partir de esta temática, que se inspiren en aquellas hazañas heroicas de nuestros héroes y que puedan darnos las mejores obras que van a ser reconocidas por las autoridades. Bueno, y también para conocer el uso estético y artístico, entiendo, del lenguaje, ¿qué tanto estamos preparados en eso? Usted es docente justamente de estilística de lenguaje. ¿Cómo podemos hablar de las fortalezas que tenemos en cuanto a redacción artística en el uso del lenguaje? La realidad que tenemos con los estudiantes de pregrado es que necesitan bastante trabajo, intraclase, trabajos autónomos, trabajos de investigación. La lectura ellos ahora la tienen en las redes sociales, en internet, en Facebook, en tantas variedades y plataformas electrónicas. Sin embargo, eso no significa que sepan de normas gramaticales, de ortografía, y ese creo que es el reto de los docentes, que compaginar tanto la habilidad que ellos tienen como nativos digitales de leer ya en estas plataformas electrónicas, pero que lean contenidos de calidad, de profundidad y que asimismo les sirva para su enriquecimiento de valores y para el aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Usted considera que las redes sociales, en definitiva, lo que puede aportar no es tan positivo para justamente formar en el uso correcto del lenguaje, en lo que tiene que ver a una buena redacción? ¿Ese es el propósito que están manejando en este tipo de concursos? Exactamente. Nosotros conocemos que las redes sociales, los estudiantes tienen acceso a un cierto tipo de lectura, pero un contenido superficial, banalizado, no se profundicen autores clásicos, en autores contemporáneos, en los escritores de renombre a nivel de Latinoamérica. Entonces creo que el propósito justamente es que el estudiante en la Universidad Técnica de Machala, en la carrera de Comunicación Social, en las asignaturas de redacción, ellos profundicen ese conocimiento más allá del uso de las redes sociales. Y es justamente la convocatoria que hacemos ahora en la Unidad Académica de Ciencias Sociales. ¿Esta convocatoria es solamente para estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, de Ciencias Sociales, perdón, o es abierto? Es para los estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, pero pueden participar de todas las carreras, comunicación, jurisprudencia, gestión ambiental, pedagogía, es todas las carreras inscritas dentro de la Unidad Académica. Todo lo que tiene que ver nivel superior. No se ha considerado, se me ocurre, ¿no? Nivel secundario, tal vez que sean, hayan, existan estudiantes que tienen esas cualidades artísticas del uso correcto del lenguaje para poder plasmar a través de una obra literaria, de un cuenta cuentos como lo que están propiciando ustedes. Sí, como es la primera convocatoria este 2017, pues nos lanzamos justamente para estudiantes de pregrado, pero en un futuro... ¿Piensan abrir el abanico? Pensamos abrir justamente para estudiantes de colegio, que son los más ansiosos porque existen estos espacios para ellos participar. Más que nada hay cualidades, creo, innatas en muchos de ellos que no han tenido la oportunidad de poder plasmar a través de escribir un cuento y poderlo presentar a la comunidad. ¿Cuántos inscritos tienen hasta el momento y cuál es la fecha a tope? Hasta el momento ya llevamos alrededor de 20 inscritos. La convocatoria se abrió recientemente, el 18 de septiembre, entonces creo que vamos en promedio de cantidad de inscritos bien y pueden participar hasta el 15 de octubre. Hasta el 15 de octubre ellos pueden escribir un cuento, es un cuento corto, mínimo tres páginas, máximo cinco, pueden presentar hasta dos cuentos por participante. ¿Cuál va a ser el incentivo que van a recibir a los que presenten su mejor trabajo? Nuestras autoridades de la unidad académica, su decanato, decanato y coordinación académica están gestionando que los premios sean viajes para los estudiantes, se está hablando con agencias de viajes de la provincia para que ellos puedan viajar alrededor de nuestro país, conozcan las bellezas turísticas, Mindo en la Amazonía, Tiputini, incluso estamos viendo la posibilidad de que el primer lugar sea para Galápagos, pero esperemos que las cosas se concreten favorablemente. Las condiciones se den para poder dar un viaje a ese paraíso. Magister, ¿usted considera que eventos como estos deben ser repetitivos, deben darse con más regularidad para poder mejorar redacción más que nada en los futuros profesionales de la comunicación? Magister, creo que si nuestra provincia tiene grandes talentos en las letras, en el arte, en la cultura, lo que falta son espacios para que ellos demuestren todas esas habilidades y esperamos que en esta convocatoria las obras que destaquen allí demuestren el talento de nuestra gente, de nuestros estudiantes. Y esperamos a futuro que no solo desde la universidad, sino Ministerio de Cultura, Casa de la Cultura, auspicie en estos espacios que son demandados por los jóvenes. Muchísimas gracias a la Magister Fernanda Tusa Jumbo, ella es docente de Estilística de Lenguaje de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala. Invitando, por supuesto, a todos los estudiantes universitarios para que puedan participar de este evento importante, de este concurso Cuenta Cuentos, que será hasta el 15 de octubre, ¿no? Hasta el 15 de octubre. Que pueden presentar y tendrán los resultados, ¿qué fecha? Será premiados en la sesión solena de la Unidad Académica el 30 de octubre aproximadamente. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Vamos con...